Estamos en la ruta entre apartado y turco. Estamos solamente a lado y lado de la vía. Banano y Banano y Banano. A la izquierda está el Golfo de Gabbay, son 12 o 13 km. El Golfo de Gabbay es una de las plantaciones más tecnificadas del mar. Muy bien, afortunadamente. Cuenta. Sí. 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 Gracias por ver el video